...de COVID, el gobierno ayer habló de estos 7 casos nuevos de coronavirus que se registraron 4 en Montevideo, 2 en Canelones y 1 en Río Negro. El miércoles se procesaron 1.609 análisis. Y actualmente hay 178 personas cursando la enfermedad y 4 de ellas están internadas en cuidados intensivos. Los departamentos con casos activos son 11, igual que ayer. Artigas, Canelones, Colonia, Montevideo, Río Negro, Rivera, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y 33. Y sobre este tema además, el Grupo Asesor Científico Honorario envió un informe al gobierno en el que recomienda aumentar gradualmente la frecuencia y la carga horaria a los centros de educación inicial y primaria debido a esta baja prevalencia del coronavirus en los niños. Los expertos en pediatría realizaron consideraciones para el incremento de la presencialidad en la educación basados en la experiencia internacional, en los efectos colaterales del cierre de centros educativos y en la evolución del virus en nuestro país. Las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario refieren a aumentar la frecuencia y carga honoraria de las clases, algo que se deberá implementar según las condiciones de cada institución sin afectar las medidas de protección como el distanciamiento físico, la higiene de manos, la desinfección de ambientes y entornos escolares. Por otra parte, agregar lo que se deberá condicionar el aumento de la presencialidad a la situación epidemiológica de cada lugar. En los centros ubicados en lugares de brotes o circulación viral, recomiendan ahí no aumentar el tiempo de clase y eso incluye, por ejemplo, a las ciudades fronterizas, en especial las que tienen frontera terrestre y son una única ciudad con su par brasileña. Además, explican que es necesario asegurar la capacidad de identificar, seguir y rastrear a cada persona, a cada estudiante, a cada niño, si aparecen casos en centros educativos y mantener los mismos protocolos que se aplican para estos casos. La situación respecto al COVID-19 en Uruguay, dice, el GACH está en relativo control. La curva epidémica continúa con una pendiente suave sin mostrar aumento exponencial del número de casos, dice el informe. Bien, y por otro lado, en el observador abrió el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y dijo que desde la cartera de voluntad política sanitaria para que se reabran justamente los comedores en las escuelas lo antes posible, que era algo también que se venía pidiendo de los distintos consejeros. Y dice que la última palabra la tiene Robert Silvio, el presidente del COICEN, pero que desde el Ministerio, entonces, hay voluntad política para que abran los comedores. Cambiamos de tema y vamos a estar hablando, hace un ratito hablábamos del presupuesto, también estuvimos hablando con Jorge Gandín, el senador del Partido Nacional, sobre el paro de COFE y sobre cómo viene esta negociación colectiva y si hay pérdida o no del salario real. Bueno, COFE realiza hoy un paro de 24 horas contra la rebaja salarial y el ajuste, entiende que esta pauta salarial implica que a lo largo del quinquenio haya una pérdida del salario de trabajadores cercana al 5%, y si bien estaban dispuestos a tener una reducción durante los primeros dos años por esta conyuntura económica, pensaban entonces que se pudiera corregir al final del periodo. Vamos a recibir al secretario general de COFE, José López, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, cómo están? Bien, muy bien, gracias por venir. Bueno, esto en realidad no son las únicas reivindicaciones, ¿no?, para el paro de hoy. No, pero evidentemente la pauta salarial fue el detonante para que de alguna manera se definiera llevar adelante este paro general. De todas maneras, hay otras cuestiones que tienen que ver con el tema del no llenado de vacantes, el cese de contratos en varios lugares donde muchos trabajadores van a quedar sin trabajo y no tienen ni seguro de paro, ni indemnización, ni ninguna, digamos, cuestión que los pueda contemplar. Aparte de eso, nos preocupa también la reducción del presupuesto en los gastos de funcionamiento de prácticamente todos los incisos. Y bueno, todo eso generó que con esto de la pauta salarial, donde estuvimos a punto de llegar a un acuerdo con el Poder Ejecutivo, el cual... Estuvieron reunidas hace poco. Sí, sí, hemos tenido en el último mes y medio varias reuniones, varias reuniones, algunas de ellas informales, otras en los ámbitos de negociación colectiva, y estuvimos a punto de llegar a un acuerdo porque había una fórmula que de alguna manera contemplaba las dos cosas, que los trabajadores estatales hiciéramos el esfuerzo en una situación tan compleja como la que se está viviendo en el país, de tener una pérdida en los dos primeros años, pero que esa pérdida se fuera absorbiendo en cuotas hasta el 2024, teníamos prácticamente cerrada esa fórmula, pero bueno, lamentablemente hubo un cambio en las definiciones del gobierno y eso llevó a que no pudiéramos llegar a la fina del convenio. Pero esa fórmula que casi les permite acordar con el gobierno, ¿de dónde había partido? Es decir, ¿era una propuesta del gobierno? Sí, claro, va, se construyó en conjunto. El gobierno primero no había hecho una propuesta, la cual nosotros habíamos rechazado, hicimos algunos aportes nosotros, el gobierno elaboró una segunda propuesta que se había acercado, tuvimos otras instancias de discusión, y en una de esas reuniones, digamos, informales, que se generó a partir de las gestiones del PICNT, donde participamos compañeros de COFES y de la educación, allí se presentó una fórmula que nos parecía que contemplaba, ¿y del gobierno quién estaba? En las aspiraciones, estaban representantes del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo. Quienes, dicho sea de paso, tuvieron una actitud muy proactiva en tratar de buscar acuerdos, pero bueno, evidentemente, puede estar las internas, como las tenemos en el movimiento sindical, las debe tener el gobierno, y allí hubo un quiebre que, en definitiva, la pauta que se termina presentando formalmente, por escrito, no contempla lo que habíamos, de alguna manera, era preacordado, y bueno, y eso fue lo que detonó de que el rechazo de la pauta salarial y que, bueno, se profundizaran algunas medidas. A ver, para ordenarlo mínimamente, porque el tema tiene cierta complejidad para explicarlo. La pauta lo que implica es una pérdida de 5% del salario real para enero del año que viene, y después una sucesión de reajustes que, si la inflación se da de manera proyectada, al final del periodo, llegarían a recuperar ese 5% que perdieron ahora. Pero si no llega a ocurrir, implica pérdida de salario real. No, no es así exactamente. Nosotros normalmente veníamos todos estos últimos años ajustando prácticamente por el 100% de la inflación pasada. En enero recibimos un ajuste que fue, digamos, nos llevó a los salarios de los trabajadores públicos al mismo valor que teníamos en enero de 2019. El gobierno lo que plantea que, en el marco de esta situación, nosotros somos conscientes, no vivimos en una burbuja, sabemos cuál es la situación económica del país, la cantidad de trabajadores de la actividad privada que están en el seguro de paro, otros que ni siquiera tienen seguridad social, nos plantea no dar el 100% de la inflación pasada, porque quiere desindexar los salarios, sino dar un correctivo de la diferencia, digamos, entre lo que se establece como el correctivo y lo que se nos adelantó supuestamente del centro de la banda del rango meta que tenía proyectado el gobierno. O sea, en el 2021, en enero, les da la inflación menos el 5% que es el centro del rango meta. Pero el problema no se genera ahí, se genera en el 2021, porque durante todo el 2021 se va a generar una pérdida, producto de que los precios van a evolucionar, esa pérdida el gobierno la calcula en alrededor de un 7%, y la primera fórmula que casi llegamos a acordar era que ese número que fuera a definir la pérdida de la evolución de los precios en el año 2021, después se iba a recuperar en tres cuotas, planteando un 20% el primer año, un 30% el segundo, y un 50% el tercero. A eso se le sumaba la inflación proyectada de cada año, por lo tanto, con eso, nosotros volvíamos a punto cero, digamos, y al final del periodo, al del 2024, volvíamos a tener el mismo salario del 2020. Eso nosotros estábamos dispuestos a aceptarlo. El problema es que después, no sabemos muy bien por qué, pero seguramente por alguna definición del equipo económico, esa pérdida del 2021 no se reconoce. Entonces, el 5% o la diferencia que nos vayan a dar de la inflación, no sólo va a operar como correctivo para atrás, sino como inflación proyectada para adelante. Entonces, en el 2021 sólo darían la diferencia entre ese correctivo y la evolución. Entonces, si la inflación fue un 7% y nos dieron un correctivo de un 4,5%, nos estarían dando un 2,5%, y eso es lo que le genera la pérdida sostenida durante todos los años. El señor presidente recién dijo que va a bajar la inflación. Sí, sí, es lo que plantea el gobierno, hay que verlo, ¿no? Pero es probable que si se toman medidas pueda bajar la inflación, cosa que a nosotros nos alegra, porque evidentemente cuanto más inflación haya, peor le va a los trabajadores, porque evidentemente el salario se deprecia. Pero el problema es que se consagra una pérdida que a lo largo de los 5 años nunca la recuperamos, y eso es bastante embromado, porque si bien en el Estado hay algunos salarios medianamente altos, la gran mayoría de los salarios son salarios muy bajos. Ahora, lo planteaba Gandini hace unos minutos. ¿De alguna manera no es lógico que el sector público termina absorbiendo parte de la crisis cuando en el sector privado se está haciendo ajustes por empleo y por salario? Bueno, yo lo escuché a Gandini hace un ratito y tengo alguna discrepancia con lo que él planteaba, ¿no? Primero, nosotros decimos, ante una situación compleja como la que está el país, estamos dispuestos a perder, pero estamos dispuestos a que el gobierno cumpla con su compromiso. El presidente de la República nos lo dijo antes de las elecciones, nos lo dijo después de las elecciones, y nos lo dijo hace 20 días cuando nos reunimos con él, que el compromiso del gobierno era que no iba a haber pérdida del salario real. Y acá hay pérdida del salario real. Pero no es cierto que esto... Lo que dice el gobierno es que no tenían prevista la pandemia, ¿no? No, no, pero nos reunimos hace 20 días con el presidente. O sea, no es que... Ahí se mantenía el compromiso. Claro, sí, sí. Y de hecho, en la última, en la anteúltima reunión, se mantenía ese compromiso. Entonces, la diferencia es que la fórmula que presenta el gobierno... Pero, ¿me dejás decir una cosita con respecto a lo que dijo Gandini? No es cierto que el Estado, digamos, no pague con empleo la crisis. Porque hay un decreto que establece que de cada tres vacantes se va a llenar una, y eso es una gran complicación, porque hay ministerios... Pero ese sí era un compromiso de campaña. Bueno, pero no es cierto. Lo que estoy diciendo yo es que Gandini dijo la actividad privada, en realidad, paga con empleo. El Estado también va a pagar con empleo. Pero las vacantes no son despidos, ¿no? Claro, no se echa... Bueno, las vacantes, en realidad, cuando no se llenan, son pérdidas de fuente de trabajo. Pero lo que sí son despidos son los CES y los contratos. Y el Estado tiene más de 4.000 contratos que no son presupuestados, que un número muy importante de ellos, más de la mitad, van a cesar en lo que va de este año. Entonces, esa gente en 18.000 de la Administración Central. ¿Y se sabe qué va a pasar con esos 4.000? Sí, los van a cesar. Y esa gente no tiene ni seguro de paro ni ningún tipo de indemnización. Entonces, en algunos casos, nosotros hemos logrado negociar con los ministerios la extensión de esos contratos a cambio, en algunos casos, de bajar la cantidad de horas de contrato y, por supuesto, el salario. Pero en otros lugares, concretamente, lo que va a pasar es que se cesan esos contratos y esa gente queda en la calle en el medio de esta crisis donde realmente va a ser muy difícil conseguir trabajo. Volviendo a la fórmula salarial, cuando el gobierno presenta su fórmula, ¿ellos sostienen que no hay pérdida salarial al fin del periodo o admiten que la hay y que no pueden daros más? No, no. Ellos admiten que hay una pérdida en esta última fórmula. Admiten porque los números son los números. No hay manera de, uno puede tener alguna diferencia y puede haber con la evolución del IPC alguna décima más, alguna décima menos, pero en realidad se admite de que hay una pérdida del salario real. Por lo tanto, la masa salarial de los funcionarios del Estado va a caer por la rebaja salarial y va a caer por la pérdida de fuentes de trabajo. ¿Y cuál es el margen de negociación que hay en este momento del panorama? Bueno, nosotros estamos haciendo este paro para tratar de generar, digamos, alguna reacción del gobierno, porque si bien el 31 ingresaría el proyecto al Parlamento, hay 20 días de un mensaje complementario también, ¿no? Entonces, estamos intentando ver si podemos modificar esta realidad. En principio, el gobierno nos dijo que para la pauta salarial va a ser esta y que era el mayor esfuerzo que podían hacer. De todas maneras, hay otras cosas que sí tenemos margen de negociación, porque tenemos convenio colectivo con cuestiones extrasalariales que, bueno, habrá que ir viendo en el devenir de los días cómo se negocia eso, porque si... ¿Qué está en juego ahí? Bueno, en el caso de COFE, que aparte ahí tuvimos que hacer un acuerdo con el Poder Ejecutivo para que no denunciara el convenio, porque tenía una cláusula que para denunciar el convenio, y el gobierno lo tenía que establecer así, porque dentro de ese convenio colectivo está el artículo 4, el actual presupuesto, que es el que regula los ajustes para adelante, y si no se denunciaba el convenio, nosotros podíamos reclamar por ese lado, y bueno, ahí nosotros cedimos a tener la posibilidad de que para que no se denuncie el convenio, modificar el plazo de la cláusula que tenía, que era de 120 días antes para denunciarlo, y bueno, y con eso logramos que se fuera 60 días, por lo tanto vamos a tener 60 días para discutir un convenio que tiene diferentes beneficios, desde los lentes, prótesis y órtesis del Banco de Previsión Social, a licencias por cuidado, a una partida por presentismo que se cobra anualmente, y bueno, todo eso va a estar en juego en la negociación que tengamos en el futuro con el Poder Ejecutivo en estos 60 días que nos quedan antes de que se proceda a denunciar el convenio. Bien, ¿cómo será el paro de hoy? ¿Qué saludos son afectados? ¿Hay guardias gremiales? Me imagino en algunos. Sí, sí. Realmente estamos desde temprano en contacto con compañeros en todo el país, el paro está siendo con un acatamiento muy importante a nivel de todo el país, pero por supuesto hay guardias gremiales, ¿no? En hace todo lo que tiene que ver con la salud, los trabajadores tienen guardias gremiales tanto en las urgencias, emergencias, los pacientes oncológicos, en todo lo que es internación, se está trabajando normalmente con guardia gremial. En el INAO y en el INISA atendiendo a los jóvenes que están, digamos, en los centros de estas dos instituciones en régimen de 24 horas. A nivel del INR, los operadores penitenciarios tienen las oficinas paradas, pero están atendiendo a las personas que están privadas de libertad. Y en cada uno de los sectores hemos sido cuidadosos de tener guardias gremiales para aquellos servicios que son esenciales. El resto de los servicios claramente están muy resentidos o directamente cerrados. Bien, José López, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.